muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y este es una nueva serie que voy a retomar sobre voy a tratar de hacer todo lo posible de traerles guías de personajes tiene rato que no traía uno y ahora le tocaba a Lineth vale me ha gustado el personaje al principio que ha salido y es lo primero que tengo que remarcar vale en este caso quiero comentarles que Lineth es un personaje que a pesar de todo lo que digan es un personaje bonito y agradable de jugar y fácil de armar no es tan complicado bien voy a hablar desde mi punto de vista y posteriormente os voy a dar la guía completa de cómo armarlo ya que usted quiere armarlo de su forma y complejo recuerden que todas las guías que sean en línea son supuestos de cómo les gustaría a una persona usar su personaje no tiene que ser la guía muy específica de un personaje para que usted la siga o tiene que ser igual usted lo puede armar además recuerden que hay diferentes composiciones con lo cual cada composición tiene un diferente armado de cada persona bien os voy a hablar de cómo la tengo armada yo primero que nada por si quieren nada más ver armado y hacerlo como ustedes quieran vale en este caso la tengo 57 98 188 recarga con alguito de maestría casi 300 de ser posible póngale 300 de ser posible daño crítico sube los 120 y de ser posible la recarga sube la a 200 eso sería lo ideal para mí con obviamente las habilidades en 8 y 8 obviamente si quieren ponerlo a 9 pues llevo la 9 pero yo creo que a 88 suficiente en el caso de la habilidad de ataque aquí está subida por la de tartaglia con que la lleve a 6 es suficiente y si no quiere subirla no pasa nada porque tampoco que vamos a pegar mucho con ella vale en cuanto a armas en este caso tenemos la sacrificio que si no tenéis constelaciones porque no tienen creo que es la 4 no tiene la 4 para las cargas pues tampoco es que necesiten vale usar otra distinta con la sacrificio muy bien aún así a pesar de todo sí que se lleva su ratito en activar no se activa tan fácilmente como con otros personajes pero de vez en cuando se activa con lo cual podemos ganar un bono de doble partículas más rápido además la sacrificio pues le da 21 6 71 un por ciento de recarga con lo cual está bien en cuanto a los artefactos es un personaje tipo anemo ya la mayoría de los personajes tipo anemo llevan el set sombra verde esmeralda salvo uno que otro pero eso ya depende de la situación y gusto de cada quien otra muy que le pueden armar cualquier muy donde haga bono de daño nemo es muy bienvenida si van a ponerle dos piezas de anemo ya nemo con 15% con dos de los sets que si hay en el juego que no voy a nombrarlo aquí por no hacer más tiempo pueden ponerle también bono de daño doble a nemo o pueden ponerle dos de los sets de ataque que le dan 18 por ciento 15 por ciento de ataque no recuerdo exactamente más dos piezas del bono de esmeralda pero aclaro el mejor set para ella es este para mí pensar no he probado los otros estoy 100% seguro que no van a funcionar precisamente porque lo que queremos con este tipo de personajes anemos es bajar la resistencia que obviamente nos da el 60% más de daño torbellino y bajar la resistencia de todos los elementos que entran en el contacto de ese torbellino si entra con electro bajará ese 40% resistencia electro y cualquier otro elemento no al mismo tiempo todos pero por lo menos uno si va a bajar la resistencia bien en cuanto a constelaciones pues bueno las que consigan en este caso podrían conseguir hasta las 6 aquellos que no tienen pues ya saben que las constelaciones os van a mejorar su personaje sobre todo la más importante creo que en la 4 porque pues bueno te va a permitir hacer la doble bajada o la doble habilidad como lo hace llegan con la seguro por lo cual viene bastante bien es similar a yela en cuanto a eso no llegan puede atar a muchos personajes y ella solamente a uno vale aún así no es malo de hecho creo que la constelación 2 si no mal recuerdo 2 o 1 no recuerden cuál de las dos permite que hagas una pequeña arrastre vale con lo cual además la cajita recuerden que al tirar la habilidad pues también tiene si no mal recuerdo una atracción atrae a los enemigos un provoque que le llaman en inglés por lo cual pues bueno los atrae además creo que en una de las constelaciones no recuerden cuál exactamente también trae una pequeña atracción similar a lo que hace este sacarosa pero es aún más pequeña que la sacarosa con lo cual no esperen que atraiga enemigos tan fácilmente bien cosas importantes de ella cuando ustedes tienen la habilidad si tienen personajes 1 2 3 y 4 de diferentes elementos pues van a aumentar el daño vale en 8 12 16 y 20 por ciento más de daño o sea que básicamente ya guste a el ataque con lo cual tiene que llevarse con equipos a los cuales le guste es el ataque no maestría ataque vale con lo cual es un buen soporte similar a lo que hacen otros personajes que puedan aumentarle el daño en este caso personajes que podrían funcionar bien con ella tenemos el caso por ejemplo de ayato que es su mejor composición que ahorita voy a mostrar algún parte de eso tenemos por ejemplo también que aquí no lo tengo ayato no lo tengo en esta cuenta ayato también es otro de ellos si os van a jugar con diluc también viene con diluc que son personajes que hacen mucho daño físico no físico sino básicamente de ataque bien si hablamos de la mejor composición para ella hay varias pero en este caso yo quiero darle fuerte a esta porque porque potencia el ataque shanglin va por ataque venen va por daño de arte de vida creo que parece pero también potencia el ataque con lo cual lleva doble bono de ataque en esta composición se aumenta el daño en ataque por el doble fuego se aumenta el daño de ataque por la habilidad última de venen se aumenta el ataque por la habilidad del ine hay 33 personajes distintos elementos con lo cual tendríamos un 16 por ciento de aumento de ataque y encima tartag le hace daño en área con su habilidad de marcado con lo cual básicamente un equipo bastante bien formado y hace muchísimo daño esto es solamente lo que quiere decir esta es mi parte ahora sí vamos al apartado que quiero mostrarles donde básicamente vamos a ver pues todo lo que tiene que tener relación con el personaje ahora sí ya un poquito más general ya a partir de aquí si usted quiere verlo pues ya son datos más específicos de todo un ambiente completo del personaje pero este es mi punto de vista se me olvidaba antes de irme cómo se utiliza el personaje activamos habilidad tiramos ultimate y pues simplemente rotamos y hacemos lo mismo hasta que tengamos la habilidad si tenemos dos veces o la activación de la espada de sacrificio pues activamos dos veces la habilidad pegamos a un personaje se activa perdón un enemigo se activa otra vez el sacrificio lo que vamos recogemos las partículas y aventamos la última vale siempre después del primer espadazo con la habilidad activamos la última para que en el segundo espadazo que se active con la sacrificio pues podamos generar también esas partículas y no se pierdan en el rellenado de la habilidad ahora sí vamos al otro portal bien chicos antes de continuar y hablar con liné os voy a dejar aquí un pequeño lapso el próximo mes vamos a tener sorteo de una bendición lunar gracias a nuestro amigo norman quedó no ayer varias suscripciones así que para el próximo a próximos días estar avisando sobre un próximo sorteo de una suscripción de una bendición lunar perdón me equivocado de una bendición lunar así que chicos aquellos que estén viendo este vídeo vayan a twitch suscríbanse que esto es solamente para suscriptores aquellos que no están suscritos pues no van a tener la posibilidad de ganar esa posible bendición recuerden que a más suscripciones haya voy a contarlas voy a tomarlas en cuenta y probablemente pues ya no sea una bendición lunar sean dos y si obviamente es más gente pues obviamente trataremos de adecuar el premio a lo que venga ahora sí después de ese pequeño corte que ni fue corte pero bueno vamos a seguir hablando sobre línea bien chicos como siempre de aquí voy a estar obteniendo los datos no me voy a esconder tampoco es que me sepa todo el oro de todos los personajes no me lo sepan 100% ya di mi opinión personal de liné espero haya servido y este la opinión ya de gente profesional que se dedica a precisamente a esta web yo he usado la build de aquí me ha funcionado y os puedo recomendar la vale y no solamente para este personaje para muchos más bien hablemos del inet vamos a hablar del personaje liné cosas importantes que podemos deber de ella ya os dije del arma para las armas tenemos sacrificio pavonius que sería otra opción ya si tienes la constelación 4 si queréis usar algún arma de 5 estrellas también la de bn le vendrían la mente la de kazuha le viene muy bien por la maestría que tiene y la otra fue sería la skyward que está la tiene mi bn por aquí si no me recuerdo la tiene mi bn la cual es muy buena pero bueno es un arma de 5 estrellas que no sale a cada rato vale que da recarga y da un 5 de probabilidad con lo cual podemos ajustar equipo muy bien otras opciones que tenemos por ahí que podíamos usar bajamos aquí esta parte aquí podemos ver también el grado del personaje si vale la pena o no tenemos por ahí también la famonio en la nemona también puede ser otra opción si la queréis sacar esta vez con cada ataque que haga pero aquí ya el personaje tiene que hacer más ataques seguido con lo cual tampoco es que la recomiendo vale que tenemos después después tenemos de las armas tenemos el set que ya os dije el set de verde esmeralda que es muy bueno si usted quiere sacarlo si os gusta con ese que lo que no me gusta el verde esmeralda bueno pues tenemos aquí otros sets que podemos usar en este caso también aquí hay otras armas si la quieren de ps tenemos la espada de yaka tenemos leja de primordial o la espada de pase batalla pero no las recomiendo porque bueno el personaje no es un dps es un soporte vale pero si quiere sacarlo bien tenemos otros conjuntos que puede llegar a funcionar el set del desierto de pavilón que también es el que tiene escaramuja si lo tienen y lo sacaron por escaramuja formaron ese dominio pues puede llegar a funcionarles también pero recuerden que el mejor es el verde esmeralda si no tenemos ese pues podemos poner dos piezas de verde esmeralda y dos piezas del set de gladiador vale que están aquí en pantalla como se arma el personaje bien las estadísticas que necesitamos hp plano las primeras tres ya saben que vienen fijo perdón las primeras dos vienen fijo la pluma y la y la flor en su vez está obviamente la tasa de problema crítico daño crítico de la recarga o la maestría depende lo que vayamos a potenciar la recarga para su recarga energía el ataque o la maestría y o por último la recarga yo recomiendo aquí están los está en pantalla si usted quiere verlo para un momentito en el vídeo y lo ve yo recomiendo personalmente por mi propia experiencia vayan a conseguir esos 200 de recarga porque si le falta un poquito de recarga al personaje no es que moleste mucho porque la rotación es muy muy sencilla y muy limpia pero con esos 200 recarga le va a ir bien todo lo demás pónganselo a maestría porque recuerden que el mayor daño en el ser viridicente viene en la reacción elemental con lo cual pues bueno maestría viene más fuera de ello lo demás que usted quiera ponerle vida etcétera ya es cuestión de lo que le vaya saliendo en los estatus los ideales son estos si no salen ellos no pasa nada 50 de probabilidad 50 daño crítico como mínimo no pasa nada porque al final de cuentas si lo vamos a invertir en maestría nos va a salir rentable ese daño en la reacción elemental o en la conversión de ese elemento más el elemento de viento con lo cual pues bueno en esa parte si la quieren un poquito con más daño crítico ya les dije un 50 de probabilidad con un 120 años crítico y va un bien sacando inclusiva en algunos casos 112 mil 13 mil hasta en 15 mil de daño del su elemento y las reacciones bastante potentes en cuanto a mejores composiciones si es que usted quiere saber la composición del personaje tenemos como ya mostré la de tartaglia line con sean link y ven en súper composición bastante bien si nos gusta tartaglia porque no lo tienen tenemos a según raiden tenemos a dilo tenemos hallato cualquier personaje como ya dije que se aumente el daño por ataque en el caso de raiden no se aumenta el daño por ataque pero como está de frente pegando de vez en cuando cuando se le acaba la habilidad pues termina pegando básicos con lo cual pues bueno en algunos casos no en todos terminan haciendo ese incremento de daño pero no es la mejor opción vale recuerda en este caso cualquiera que le aumente el ataque y sus bonos estrellan por ataque se verán muy bien beneficiados del inet en cuanto a soporte si no tenemos a sean link que no dudo que no la tengan porque la regalan desde el principio del juego cuando pasas el nivel 3 del abismo tenemos a toma gelan ya de mico si queremos tener alguna composición en conjunto recuerden que la habilidad del inet se queda en la última y se queda fija con lo cual con ya en mico te puedes meter y brincar con gelan puedes traspasar a los enemigos y tiene movilidad para que no te peguen con lo cual viene bastante bien en el caso de toma pues escudero es una reacción de fuego y si la combinamos con alguna de agua pues bueno viene bastante bien con el caso de según raiden también viene bastante bien pero repito en ese caso mejor pongo a siangui pero si no la tengo disponible también puede ser buena opción toma vale en el caso de benet si no tenemos a benet podemos usarla con diona podemos usarla con jean podemos usarla con cocomi o con bárbara y por último si no tienes ninguno de eso porque bueno no tienes para invertir dinero o estás empezando el juego uno de los conjuntos más fáciles para usarlo sería linet sean link a ella y ven en una composición super web no sé si aline la seguirán dando gratis a posteriori pero me parece que sí puede ser no sé no recuerdo exactamente creo que ahorita empezando el juego en estos tiempos te la regalaban si llegabas a fonte y gratis así que si ya pasó el tiempo de beta pues ya se jodieron y si no pues bueno consiganla lo más rápido posible para que puedan tenerla sean link a ella y venet una buena composición en el caso de benet pues no nos dan al principio lo dieron ahorita en una versión anterior así que también tendríamos una buena composición fácil de conseguir si estamos jugando la versión 4 y todavía sigue todavía sigue libre que ya no creo sigue libre ese evento creo que ese evento ya terminó pero bueno a futuro si nos consiguen pues bueno será una composición free to play en caso de que no tengamos a venet podemos poner a bárbara como ya dije en la parte de arriba y en el caso de linet pues bueno si no tenemos a linet pues no tendría caso poner esta composición pero en caso de venet podríamos cambiarla por bárbara por mientras vale que tendríamos congelado y digo derretido con lo cual viene bastante bien así que chicos si os ha gustado este vídeo dejen un like voy a tratar de seguir haciendo este formato me parece más ligero que el que hacía yo que tardaba un muchísimo de tiempo me voy a pedir aquí porque si no me voy para largo y luego sigo hablando vale la pena sacar al inet para que la a mí me gusta el personaje está muy bonito juega se juega muy fácil no es complicado apretar botones la magia apretar botón última y rotación apretar botón última y rotación y se acabó el problema es buen personaje si le faltan constelaciones y necesita algunas continuaciones para sacar más provecho también pero se puede jugar y saca bastante ayuda de su equipo si la usan correctamente no voy a poner gameplay de cómo se juega porque realmente es súper sencillo y súper limpio de jugar ya os dije la mejor composición pruébenla y díganme en los comentarios si usted sabe de alguna otra vuelta a lo mejor yo no sé déjenme en los comentarios recuerden que me gusta escuchar todos los comentarios que ustedes y casi todos por no decir todos los leo y os doy mi opinión recuerden que para terminar este vídeo solamente esta guía es mi forma de verlo no tiene por qué ser la suya y si no os gusta ya saben que pueden ir a otra página y conseguir la información yo soy bien me despido no sé antes decirle suscríbanse comenten compartan un beso un fuerte abrazo que lo dije al revés salen a su princesa y nos vemos en el próximo vídeo bye dile adiós línea de la gente adiós